¡Suscríbete al canal! ¡Te doy un informe de militar pa' que te informes! ¡No, no, no, no! ¡No estás dentro de este espacio! ¡Eres Transformers! ¡No te informes dentro del radio! ¡Yo rapeo y seguro que te lo cambio! ¡Tú no sabes nada! ¡Mejor ve a practicar cardio! ¡Yo practico cardio, pero fumando! ¡Me doy tres vueltas trotando! ¡De madrugada y también temprano! ¡Venme con viejos! ¡Estoy fumando unos sabanos! ¡Sí, te ves muy bien! ¡Estás en forma! ¡Tú eres como Spirit y yo soy Gopia Horseman! ¡Lo tuyo no me sirve ni de alfombra! ¡Sabe que se corta la lengua de quien nombra! ¡Se corta la lengua de quien nombra! ¡Ni siquiera Einstein le llega a Hoffman! ¡Así que cállate, maldita persona! ¡Una cosa es manejar modos y otra manejar moda! ¡Exacto! ¡Ni siquiera Einstein le llega a Hoffman! ¡Eso depende del tamaño de la sombra! ¡Ay! ¡Y si mi cuerpo te asombra es porque en el telescopio sigues viéndote de copia! ¡Yo me sigo viendo de copia! ¡Pero yo solito tengo la inspiración propia! ¡Pero Sony! ¡Que tu alma no se sienta sola! ¡Acuérdate! ¡Hasta el humo tiene sombra! ¡Mi alma no se sienta sola! ¡Mi cuerpo es su acompañante! ¡La arrodie de mí! ¡Hoy vive dentro de carne! ¡Tú no sabes de nada ni tampoco eres tan grande! ¡Alguien que no pasa un cypher y tiene que alejarse! ¡Sony! ¡Esto también es de gueto! ¡Yo sé que tú has ganado muchos eventos! ¡Pero si no has pasado frío y hambre dentro de un MP! ¡48 horas no tienes mi respeto! ¡Pues ya lo he pasado! ¡Gracias por tu respeto! ¡Ahora también gano en este puto evento! ¡Para no llevarme el tuyo! ¡Llevarme el de ellos! ¡Yocupiendo tus sueños! ¡Hablándote de ellos! ¡Mire nada más este niño kindergarten! ¡A mí se me marcan porque soy un pura sangre! ¡Pero este solamente es un diantre! ¡Eres alacrán pero dentro de vinagre! ¡No digas eso porque yo digo que soy grande! ¡Y que tú no tienes nada como para hablarme! ¡A ti se te remarcan porque eres un pura sangre! ¡Mientras ves quien la tiene más grande te bajas tu ruca pa! ¡A mí se me marca un chingo la verga! ¡Yo ya guache dos, tres taqueras! ¡Y de esas que hacen tacos! ¡Yo te vendo a doscientos la docena! ¡Y si se te marca tanto la verga! ¡Porque tu complejo de pendejo me tiene que hablar de ella! ¡Ahhh! ¡Hombre que se respeta no la habla! ¡Nada más me la calca la vieja! ¡Me la calca la vieja! ¡Tu vieja te pone tus prendas! ¡Y es normal para que aprendas! ¡Le pone un shorty bloqueador para que el niño no se quema! ¡Luego! ¡Dale! ¡Locura! ¡No tienes otra que quieras que cambie! ¡No tienes otra que quieras que cambie! ¡Dos! ¡Uno! ¡Solid! ¡Ruido para locura! ¡Oye, pero tú la quieres obtener tú para no estar apagado!